La sobrepoblación y la falta de conciencia de muchos salvadoreños sobre el cuido del medio ambiente han provocado una serie de problemas. Ante esto, esta mañana se llevó a cabo un foro en el auditorium de la Universidad de Sonsonate, que se denominó Acceso a la Justicia Ambiental en El Salvador. Gracias por ver el video. La sobrepoblación y la falta de conciencia de muchos salvadoreños sobre el cuido del Sonsonate por diferentes problemáticas ambientales. Asimismo, comentó el proceso para poder realizar las denuncias ambientales, asegurando también que la respuesta sería inmediata ante el problema que dicha comunidad estaría padeciendo. Contaminación en el agua, basureros al aire libre cerca de viviendas, colocación de antenas de diferentes tipos en áreas no adecuadas. Todo eso podría ser denunciado según el foro desarrollado esta mañana.